La otra habitación estaba más chica. Porque tiene su propio baño. ¿Estos por lo único que se preocupaban? Chicos, pelis. Decidir qué camisa iba con qué pollera. Es extraño. Arriba. Nos vamos. Vamos. ¿Y si digo que no? ¿Te das cuenta de lo que significa tu vida? ¿Ah? Correr de esa manera, ponerte en riesgo. Eso es algo muy estúpido. Bueno, creo que estamos desilusionados el uno del otro. ¿Qué es lo que quieres de mí? Admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo. Tommy conoce esta área mejor que... Oh, ¿qué hablo con eso? Bueno, lo siento. Confío en él más de lo que confío en mí mismo. Déjate de estupideces. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? No puedo infectarme. Puedo cuidarme sola. ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora. Y ahora te irá aún mejor con Tommy. No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? María me habló acerca de Sara y... ¡Eli! Yo... Estás caminando por terreno peligroso. Siento lo de tu hija, Joel. Pero también he perdido gente. ¿Tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien? Todos mis seres queridos también han muerto. ¿O me han dejado? Todos. Excepto tú. Así que no me digas que estaría más segura con otro. Porque la verdad es que solo estaría más asustada. ¿A qué caray? No eres mi hija. Y sé bien que no soy tu padre. Y seguiremos nuestros propios caminos. Estén alertas. No estamos solos. Vi entrar a dos. Y hay muchos más adentro. Acaba desilusión. Muy bien. Haré una búsqueda. Me gusta aquí abajo. ¿Qué pasa? ¡Oh, mierda! ¡Reboto! ¡Carajo! Desperdicie dos bombas Me lleva el diablo Esas bombas son muy valiosas, sirven para aniquilar enemigos en masa Espera Cuidate Estúpido Me gusta que sea yo multitareas Puedo hacer varias cosas al mismo tiempo Bien La casa está despejada Regresemos con los caballos Ni va a haber más Despejado ¿Necesitas una mano? Lo tengo No 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 Vamos No 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 Tranquilo Tranquilo, tranquilo Oh Aquí está Los chicos verán películas a la noche Sí ¿Dónde está su laboratorio? Está muy lejos Universidad del Este de Colorado Vamos, Big Horns Eli, baja del caballo Devuélveselo a Tommy Me quedaré con este amigo, si te parece No me hagas repetir las cosas ¿Qué haces? Tu esposa me asusta un poco No quiero que me persiga Perdón por robar tu caballo Vamos, vuelve a la ciudad, discutiremos esto al menos Ya me conoces Ya me decidi Universidad del Este de Colorado ¿Cómo encuentro el laboratorio? Edificio de ciencias, parece un espejo gigante Imposible no verlo Tú cuida a tu esposa Hay un lugar aquí para ti, lo sabes ¿Estás bien? Estoy bien Adiós hermanito Vamos Algunos de los caballos que necesitan combustible pueden comer muchas cosas en el camino Y si avanzas las 10 yardas, ¿vuelves al primer down? Primer down, es correcto Cielos, es confuso Tienes que jugarlo un par de veces Después tiene sentido Ya llegaron, que rápidos Supongo que ahora buscar items Será un poco más Tardado de aquí que baja y sube del caballo Bien, ninguno de estos edificios se parece un espejo para mí Bien, vayamos más al centro Veremos la mayor parte del campus desde allí Ya, vamos Vamos Oh, genial La cabeza de un caballo estorba mi lámpara Quédate Quédate, Calus ¿Qué clase de nombre es Calus? No es mi culpa, olvidaste preguntarle a Tommy el nombre Calus Ahí te vas a quedar o me vas a seguir Supongo que está programado para quedarse ahí Porque Si por algún motivo tengo que dejar El caballo con él Y luego de repente camino Ellos me vienen siguiendo Yo acá bien Quiero ser bien sigiloso Como que no voy a ser tan sigiloso con un caballo siguiéndome Ajá No veo nada Continuamos Así que esta es la Universidad de Colorado En ruinas, pero esta es Nada mal, nada mal Parque Visitor Student parking Centro de ciencias O laboratorio Hacia allá Ah, esto es lo Pensé que era un Bueno, es eso Es como un Cabra con cuernos ¿Cómo se llama? Muévanse hacia atrás El símbolo de Aria ¿Cómo se llama? Claro que se mueve Pero pensé que era algún toro con cuernos largos o algo así Algunas barricadas